Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a Esta es su casa un día más. La cuenta de atrás para que Salvadori ya pueda convertirse en presidente del gobierno catalán comenzó hace una semana, cuando Esquerra Republicana aceleró los tiempos para intentar salvarse de unas nuevas elecciones, pero también de una posible vuelta triunfal de Carles Puigdemont, si es que al final da el paso. Bueno, es importante, claro que sí, porque hace dos días Sánchez les regaló 1.500 millones de euros para su servicio de cercanías, para rodalíes y para becas universitarias. Y así, poco a poco, van ganando puntos. Para la confianza en su persona, porque recuerden que hay un acuerdo de investidura entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana, y, por otro lado, mirando a la política catalana, para que ella acabe convirtiéndose en el presidente de Cataluña. Bueno, hoy Sánchez se ha desplazado hasta esa comunidad autónoma española para hacerse la foto con el presidente saliente, con el presidente saliente, con Pérez Aragonés, pero no se crean que la cita estaba agendada desde hace dos semanas. Es que ayer se decidió, o al menos así lo comunicó el Palacio de la Moncloa, que iba a ser hoy. Bueno, yo diría que el motivo es que quieren terminar de esos flecos en la negociación de Illa, por mucho que ayer nos dijeran hasta la saciedad, escuchamos a la ministra portavoz Pilar Alegría, también a la portavoz del Ejecutivo catalán, a Patricia Playa, decir que de eso nada, que la reunión de hoy entre Aragonés y Sánchez eran otros términos de la gobernabilidad de España, nada de la investidura de Salvador Illa. Pero también puede haber otra razón, otra razón de por qué se ha producido esta reunión, y en el día de hoy, con tan poca publicidad. Bueno, pues el desvío de la atención para que hablemos menos del caso Begoña, de Begoña Gómez. ¿Por qué no? Si es lo que además han ido haciendo con, por ejemplo, otra información, con la cesión de la directora del Instituto de la Mujer. Según The Objective, hubo una orden expresa para que no se cesara a Isabel García, ya saben, la beneficiaria de los 64 contratos públicos a dedo, por parte de ayuntamientos socialistas, a cuenta de los puntos Violeta. 250.000 euros se llevó la directora, la taller directora del Instituto de la Mujer, con esos contratos. ¿Qué decía esa orden expresa? Hombre, no vamos a cesarla tan pronto. Esto lo han sacado ahora a la prensa, pero vamos a esperar un poquito, ¿no? Para que el globo vaya inflándose. Y ya una semana después de que la noticia saltara, fue El Español, el periódico que la sacó, pues ya decidieron que ya sí se la podía cesar el día de ayer, ¿no? El mismo día en el que la Fiscalía y el abogado de Begoña Gómez recurrían la declaración del presidente del Gobierno en calidad de testigo por los delitos que se está investigando a su esposa, el de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Así que fuentes del Gobierno explican que el objetivo era estirar el escándalo, el escándalo de la directora del Instituto de la Mujer, a modo de cortina de humo. Vamos, para que solamente habláramos de eso. Yo creo que le salió mal, ¿eh? Pero bueno, era la intención, ¿no? Para que las tertulias de radio y de televisión se desviara un poco el foco de la investigación de la mujer del presidente del Gobierno. Así que, ¿por qué hoy, con la reunión en Barcelona, no habrían intentado hacer lo mismo? Ahora les cuento qué ha dado de sí. Pero primero, vamos a empezar por lo importante, por su citación. Hoy Sánchez le ha enviado una carta al juez Juan Carlos Peinado para decirle, primero, que él quiere colaborar. Bien, no lo ha hecho hasta ahora, ¿no? Pero ahora quiere colaborar. Y segundo, quiere declarar por escrito. Y además, dice que la ley le ampara. Hace alusión al artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dice que están exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo informar, por lo tanto, por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo el presidente y los demás miembros del Gobierno. Eso es en lo que insiste Pedro Sánchez en su carta al juez, que es como se puede comunicar con él. Y aquí es donde ya hay un problema. Porque Sánchez no pide declarar por escrito. Lo impone. Dice, mi declaración se deberá presentar por escrito. Recordemos que el juez Peinado pide que declare como testigo porque es el marido de la investigada. y habla de una ley, de la Ley 412, pero en este caso, el artículo 3, que dice que la persona que vaya a declarar sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo, se le va a tomar esa declaración en su domicilio o en su despacho. Vamos, que es obligatorio que el juez vaya a la Moncloa y como redactó el propio Peinado, pues que incluso 24 horas antes, ya el lunes, saben que es el martes, el día en el que Pedro Sánchez tendrá que dar esa declaración como testigo, pues que sea un día antes el jueves cuando tengan que ir los equipos informáticos y las cámaras para preparar esa declaración. Pero insistimos en que Sánchez se opone porque él quiere imponer que pueda declarar por escrito. Bueno, y por eso hoy en el gobierno insisten en que Sánchez también va como presidente. Insisten, hoy ese es el mensaje principal. Quieren que se beneficie de su calidad de presidente para poder declarar por escrito y no esperar a que lleguen las cámaras, el juez y todo el mundo a la sede de la Moncloa. Hoy, por ejemplo, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha hecho hincapié en que el presidente del gobierno lo es siempre. Dejar muy claro y compartir, compartir el espíritu de esa carta, el espíritu y el fondo de la carta remitida por el presidente del gobierno. Parece una viedad, pero hay que decirlo de una forma expresa y taxativa. El presidente del gobierno es presidente del gobierno las 24 horas del día, los siete días de la semana. Bueno, Sánchez le avisa también al juez Juan Carlos Peinado en la carta de que no puede separar el Pedro Sánchez marido del Pedro Sánchez presidente. Fíjense cómo lo redacta. Dice, es notorio que mi comparecencia resulta inextendible de la condición de presidente del gobierno. O sea, presidente por encima de todo. Esto ya lo sabíamos, la ambición de Pedro Sánchez. Pero, hombre, en el momento en el que te llaman a testificar en un caso en el que tu mujer está en entredicho, que se la están investigando por varios delitos, hombre, y todo para poder testificar por escrito y evitar que el juez se deslice y que se traslade hasta tu casa, a mí ya me parece un poco fuerte. Pero, bueno, dicen algunos medios también hasta ahora que lo que pide Sánchez, lo que está pidiendo, sin imposición de hacerlo por escrito, es ilegal. Veremos en qué queda. Sánchez, además, le reprocha que se enteró a través de los medios de comunicación de la decisión de practicar su declaración testifical en el seno de unas diligencias previas que se tramitan en su juzgado, le dice al juez. Y dentro de esa, la que es su responsabilidad institucional como presidente, asegura que como jefe del Ejecutivo, tiene el deber y la responsabilidad de cumplir la ley y de preservar el sentido propio de la institución a la que representa. A la que representa, además, por elección del Congreso de los Diputados, de los españoles. ¿Qué es lo que no encontramos en la carta? Explicaciones a los españoles. Nada. Bueno, es verdad que la carta no es para los españoles, la carta es para el juez. Pero es que Sánchez es especialista en no dar ningún tipo de explicación al respecto. Solamente se ha limitado en algunas entrevistas a decir, en la televisión o en la radio, a decir que no hay nada de nada, o que todo es un montaje para hacerle daño a él y a su familia. Nada de explicaciones a los españoles, tampoco a la oposición, la oposición la cual se la lleva reclamando muchos meses y sin éxito. Hoy Miguel Tellao del PP decía esto. Yo creo que la cobardía de Pedro Sánchez no tiene límites y lo vuelve a demostrar en estos momentos y la realidad es que si no hubiese nada detrás de todos los casos que está investigando la justicia en estos momentos, Pedro Sánchez debería comparecer públicamente en las cortes, pero también en el juzgado y dar explicaciones y dar cuenta de todo lo que ha sucedido en su entorno personal, en su entorno familiar y dentro de su propio gobierno. La realidad es que Sánchez protagoniza una huida hacia adelante Bueno, ya saben que la Fiscalía Provincial de Madrid ha recurrido que Sánchez vaya a testificar el martes y esto ha creado estupor, estupor en la justicia por el inaudito recurso de la Fiscalía para evitar que testifique Sánchez. Es lo que podemos leer hoy en la prensa, en The Objective, por ejemplo, que ha consultado a algunos jueces y fiscales que ojipláticos aseguran que nunca habían visto algo igual, que nunca habían visto a la Fiscalía presentando un recurso por la citación de un testigo que esto es verdad que lo suelen hacer las acusaciones populares o los propios investigados pero nunca el Ministerio Fiscal incluso algunos jueces dicen que en 30 años de profesión jamás han visto al fiscal oponerse a la citación de un testigo esto es inédito y además dicen que cuando un juez practica diligencias lo propio no es recurrir en el caso en el caso de la Fiscalía sino ver el resultado de las mismas que dan de sí esas diligencias porque esto es una investigación y lo que debe hacer el fiscal es facilitar la instrucción y no bloquearla conclusión la Fiscalía pasa olímpicamente de desempeñar un papel colaborativo y prefiere entorpecer la labor del juez porque se está investigando a la mujer del presidente del gobierno y a parte de su círculo pero Moncloa lo que quieren es que el caso se archive esto ya lo saben ya se lo hemos contado pasados días y hará lo posible para conseguirlo intentando encontrar deficiencias en la instrucción del juez peinado recurriendo a través de la Fiscalía como sea como sea y hoy la Audiencia de Madrid ya ha puesto una fecha para su deliberación y para decidir sobre los recursos que ha presentado el abogado de Begoña y la Fiscalía en los que piden que se archive la causa o por lo menos que se acote a la mujer del presidente la fecha va a ser el 30 de septiembre ya saben aquello de que Begoña está sufriendo una investigación prospectiva y que está proscrita en un sistema procesal democrático que es lo que se ha utilizado esta nomenclatura en el recurso para intentar archivarlo y esto es curioso porque como les venimos contando estos días tanto en el PSOE como en el gobierno se defienden con ataques en dos direcciones una contra la oposición como hemos vuelto a escuchar en el día de hoy en boca de la ministra de Educación Pilar Alegria yo por parte del Partido Popular creo que tendría que tener un poco más de pudor a la hora de hablar de este tipo de cuestiones más que nada porque el Partido Popular conviene también recordar es el primer partido en España y además así lo determinó una sentencia del Supremo condenado por corrupción que es lo que estamos viendo un complot por parte de la derecha de la ultraderecha única y exclusivamente para desgastar al presidente del gobierno y sobre todo tapar su falta de propuesta de alternativa para este país esto se une al discurso de los últimos días que consideran dicen que en el Partido Popular ven que este gobierno no es legítimo es un gobierno ilegítimo y que por tanto van a hacer todo lo posible para cargarse al gobierno y unirse a lo que diga la investigación judicial el otro ataque del gobierno ya lo saben va contra la propia justicia pero parece que el tono se ha rebajado en el día de hoy no será porque nos han dado un toque de atención la parte de la Comisión Europea la Comisión Europea ya ha publicado un informe sobre el Estado de Derecho en España y denuncia con preocupación los ataques contra el Poder Judicial y además pone ejemplos con declaraciones de políticos y con declaraciones del gobierno que ataca el Poder Judicial nos lo están diciendo desde Europa pero además la Comisión Europea hace dos cosas más advierte de que este tipo de acusaciones dañan la confianza de la sociedad en los jueces y en las sentencias y pide que se avance en la independencia y en la autonomía del fiscal general luego hablaremos de ello por otro lado así que bueno con todos estos miembros fíjense nos encontramos con un presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijo hoy pidiéndole a Sánchez que convoque elecciones ya o que se vaya porque esto no da más de sí ha dicho es lo textual se refiere a su cesión constante al chantaje independentista para seguir en la Moncloat pero también a lo que estábamos hablando ahora la corrupción que acecha a su círculo más cercano y ha ido más allá feijo ayer tras darse un tiempo para buscar una excusa que al final no encontraron fue cesada la directora del Instituto de la Mujer al verse envuelta por escándalos de adjudicaciones a familiares esto está bien pero no es suficiente el gobierno debe realizar una investigación sobre todos los contratos de igualdad en el último año los españoles merecen saber si su dinero se está usando bien o se está desfalcando hacia amigos y familiares del gobierno normal que haya desconfianza me parece bien y pertinente que se pida esto esa transparencia sobre los contratos además el líder del PP le ha exigido al presidente que llame al rey para que comunique su salida por el ridículo absoluto en el congreso del día de ayer y por la corrupción de su familia y bueno le pide a su propio partido que esté preparado por si colapsa la legislatura puede llegar en cualquier momento ha dicho esta mañana porque es verdad que estamos hablando de una legislatura que es débil en la que los socialistas tienen que sacar votos debajo de las piedras para que pueda prosperar cualquier iniciativa parlamentaria es lo que unos llaman el diálogo constante o en andaluz como dice la ministra de Hacienda la vicepresidenta el diálogo constante y otros el chantaje sin escrúpulos es lo que vimos ayer en la cámara baja cuando los socios del gobierno de Junts concretamente los de Carles Puigdemont le dieron la espalda en varias votaciones al ejecutivo sin ir más lejos los importantes la ley de extranjería y luego la senda de estabilidad que esta la segunda hace que el calendario para presentar los presupuestos generales del estado del próximo año del 2025 que ya saben se tramitan desde ya mismo y en verano pues tenga que ser modificada la fuerza ahora lo que tiene que hacer el gobierno es aprobar una nueva senda de gasto en consejo de ministros y volver a remitirlo al congreso de los diputados y después al senado bueno y esto lo ha querido evidenciar fijo esta mañana precisamente en esa cámara donde ha reunido a los grupos parlamentarios del PP en el congreso sánchez apenas ha podido sacar adelante la ley de amnistía una transacción de impunidad por poder y en el senado el PP ha logrado aprobar 12 leyes sin chantajes sin giros de guión con la normalidad ansiada que dista mucho del espectáculo que hemos vivido ayer en el congreso no es el único que lo ve así el tema de la debilidad gubernamental también la ven algunos miembros del propio gobierno aunque sean de sumar o aunque no sea estrictamente en los mismos términos bueno ya saben que muchas veces los periodistas es casi como un chascarrillo le da un poco de colorina a la crónica parlamentaria pues nos hacemos eco de lo que captan los micrófonos que es lo que vimos en el día de ayer tras la votación en el congreso uno de ellos pilló al ministro de cultura de sumar a Ernest Urtasun que estaba hablando con un diputado de Esquerra Republicana de ostras que faena es que no ha salido adelante esta votación él dice Urtasun dice literalmente me ha dicho María Jesús esta mañana que lo tenían atado Bolaño se ha enterado de que no en la reunión en la que estábamos nos hemos quedado de piedra y acaba diciendo ha sido una torta para el gobierno no ha dicho torta ha dicho otra cosa se lo pueden imaginar pero muy serio y acariciándose la barba ha sido un un tortazo impresionante impresionante claro ya lo sabemos que el tortazo ha sido grande incluso en el partido socialista han tenido que preguntarse pero que ha podido ocurrir si esto estaba cerrado porque Junts ha votado que no a la senda de estabilidad al techo de gasto bueno algunos se malician que es por la reunión que iba a mantener hoy en Cataluña ¿no? y así se le da más erudicidad erudicidad perdona esa a la reunión mantenida hoy de la que ahora vamos a hablar pero sin embargo hay otros miembros del gobierno que por lo menos de cara a la galería pues se consideran tranquilos que aquí no ha pasado nada es el caso del ministro de economía Carlos Cuerpo bueno yo creo que hemos tenido muchos ejemplos a lo largo de los últimos meses o incluso últimos años donde ha habido negociaciones muy difíciles en elementos también muy importantes que han tenido sus altibajos pero que han seguido que hemos conseguido llevar a buen puerto y yo creo que confío desde luego y soy optimista también en que este caso va a poder ser también un caso donde llevemos esas negociaciones a buen puerto claro el problema es que esto es un quid pro quo un intercambio constante aunque a veces no salga siempre bien no salió ayer bien en el congreso ese plan del gobierno pero no pasa nada porque se puede seguir negociando con el independentismo y ahí avanzamos un paso más ahí Sánchez se ha visto en el palacio de la Generalitat con Pérez Aragonés durante una hora no solamente ellos también han estado la vicepresidenta del gobierno catalán Laura Vilagrá y el consejero de Derechos Sociales Carles Campuzano y luego en la parte del ejecutivo central estaba también el ministro de Presidencia y Justicia Félix Bolaños la de Inclusión y Seguridad Social el más hay y el delegado del gobierno en Cataluña que se llama Carlos Prieto bueno decíamos antes que buscaban la foto para beneficiar a Esquerra para beneficiar la investidura de Illa para mostrar entendimiento pero no hace tanto que se reunieron esa foto estamos más que acostumbrados fue el pasado mes de diciembre después de conseguir la investidura y desde 2001 se han reunido cuatro veces bueno ¿qué quiere Sánchez? mostrar que es fiable enviar un mensaje de confianza en el cumplimiento de los pactos hacéis bien en votar todas mis propuestas y en haberme bueno investido presidente pero ahora tenemos que gobernar ¿no? vamos a hablar dialogar ¿qué queréis? ¿hasta dónde te puedo dar? ambos se han comprometido a trabajar para culminar los acuerdos alcanzados entre Esquerra y el Partido Socialista esto tiene que ver con la soberanía fiscal y donde hoy lo que han hecho simplemente ha sido firmar un convenio para el traspaso definitivo de la gestión del ingreso mínimo vital a Cataluña así lo explicaba la ministra Alma Saiz hoy dos años más tarde es la Generalitat de Cataluña quien asume la gestión del ingreso mínimo vital bueno ya saben el ingreso mínimo vital que es esa renta que se da a los sectores más desfavorecidos de la sociedad que se inventó hace unos cuantos años y que ayuda a familias también en función de los hijos que tienen de los ingresos que puedan tener y que en este caso el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social hace una trampa mortal que es decir que hay por ejemplo más de 600.000 beneficiarios pero como denunció la AIREF recientemente hace unos meses que analizó vamos al dedillo al detalle lo que ocurre con ese ingreso con esa renta pues dijeron oye es que aquí el gobierno está haciendo trampas es que están contando las personas que lo reciben desde el principio o sea desde que se inventó y se implantó el ingreso mínimo vital no señores hay que decir cuántas personas lo están recibiendo en este mismo momento bueno la AIREF además en ese momento también denunció que era realmente difícil acceder a ello y que pocas personas hay muchas que tienen derecho a acceder al ingreso mínimo vital pero que en realidad no están informadas y ni lo piden de ahí ya lo hemos comentado en este programa en multitud de ocasiones que haya un autobús informativo a lo mejor usted si asoma la ventana en su casa en su pueblo pues encuentra con ese autobús que informa de que existe que se puede pedir y eso es una victoria del gobierno de cuántas personas han podido ayudar bueno ahora con este acuerdo pues simplemente se dan nueve meses para que se haga ese traspaso de competencias y que sea el gobierno catalán el que gestione esta prestación que es estatal recordemos aún así por ejemplo el señor Campuzano hoy decía que la idea es que los catalanes puedan solicitar dos prestaciones a la vez la española y la catalana que se llama renta garantizada de ciudadanía y que no habría ningún problema es totalmente compatible bueno han hablado de las contrapartidas para la investidura de ella pues entendemos que sí porque Esquerra fijó para finales de julio la decisión para meter presión y algunas informaciones apuntan a que ese acuerdo estaría hecho y que este fin de semana pondrá en el huevo pero el señor Campuzano niega que haya habido avances en este sentido aquello que tiene que ver con una posible investidura de un hipotético candidato en el Parlamento corresponde a los grupos parlamentarios en este caso de Esquerra Republicana y del Partido Socialista creo que es bueno diferenciar una cosa de otra por el propio respeto a esta a esta casa que nos acoge bueno esta casa que nos acoge hablábamos todo el rato de contrapartidas decía incluso el ministro de Economía Carlos Cuerpo que seguramente hay algunas votaciones que se pierden otras que se ganan pero que entendimiento hay con formaciones como Junts por supuesto y como Esquerra por supuesto por ejemplo lo vimos con la ley de amnistía una ley que por cierto hoy ha llegado o va a llegar al Tribunal Constitucional porque el Tribunal Supremo ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía por vulnerar el derecho a la igualdad pero también el principio de seguridad jurídica por eso hemos querido llamar rápidamente a nuestro compañero experto en Tribunales en Libertad Digital Miguel Ángel Pérez ¿qué tal Miguel Ángel cómo estás? Buenas tardes Leticia ¿y por qué toma el Tribunal Supremo esta decisión la sala penal del Tribunal Supremo que es el que ha acordado hoy que se promueva esa cuestión de inconstitucionalidad? Bueno lo cierto es que esta cuestión de inconstitucionalidad no pilla por sorpresa porque ya cuando pues se resolvió el Tribunal Supremo sobre la aplicación en ese caso la no aplicación de la ley de amnistía la llamada pues amnistía total para todos los golpistas incluido Puigdemont pues ya dejó caer pues que va a presentar esta cuestión de inconstitucionalidad hoy la hecha efectiva pues a través de un auto que la verdad es que es un auto demoledor y que además creo que deja toda la presión y toda la responsabilidad en manos del Tribunal Constitucional que preside Cándido con depuntido y aunque es cierto pues que todo el mundo dice claro recurrir ante el constitucional recurrir ante el puntido ¿qué va a hacer el constitucional? lo cierto es que lo importante de hoy es la argumentación que pone encima de la mesa la sala penal del Tribunal Supremo el magistrado Leopoldo Puente que es el ponente de este auto porque dice que directamente pues se están vulnerando derechos fundamentales se está vulnerando la constitución y que no es que tengan duda de si se vulnera o no sino que ellos afirman que se están vulnerando estos preceptos constitucionales y que por eso pues se elevan esa cuestión de inconstitucionalidad para que el constitucional digamos prácticamente pues lo ratifique o sea que digamos que está poniendo como decía toda la presión en el Tribunal de Garantías de Cándido con depuntido porque ellos consideran obviamente pues que está aplicación de la ley de esta ley de amnistía pues va en contra de la ley de la igualdad de todos los españoles ante la ley y también de la seguridad jurídica hablan de una amnistía revisable o sea la verdad es que merece la pena leer los textuales de esta de esta resolución y ahora pues digamos que el tribunal constitucional pues se va a tener que mojar se va a tener que mojar va a tener que rebatir los argumentos que ha puesto encima a la sala penal del supremo y obviamente esto tiene su importancia debido a que no se puede descartar que en el futuro se puedan presentar cuestiones prejudiciales contra la ley de amnistía y obviamente pues va a ser también muy importante la postura que adopte al respecto pues el propio tribunal constitucional por tanto los casos que quedan en el aire de amnistía quedan como paralizados en este momento de momento pues queda paralizado este procedimiento que era un condenado por unos disturbios en gerona después de conocerse pues la la sentencia de o sea después de que se conociera la sentencia del uno por parte del tribunal supremo como dice la cuestión de constitucionalidad pues el procedimiento queda en suspenso y que si finalmente el constitucional admite la cuestión de constitucionalidad para estudiarla hasta que una resolución definitiva sigue en suspenso veremos que afectación si al final pues el tribunal constitucional acepta o no acepta esta cuestión de inconstitucionalidad para estudiarla y finalmente pues toma una resolución veremos como podría afectar a la aplicación de toda la ley de amnistía porque recordemos que que hace referencia pues a un artículo ¿no? de esa ley con lo cual pues si el tribunal constitucional considerase que ese artículo es inconstitucional pues obviamente no se podría aplicar para todos los casos con lo cual como decimos es una es un paso adelante del tribunal supremo muy relevante al margen de que hoy en día pues obviamente el tribunal constitucional de cándido con de pumpido esté muy desacreditado prácticamente pues no tiene credibilidad pero lo importante de hoy son los argumentos y la denuncia que hace el tribunal supremo sobre la propia ley de amnistía todos esos argumentos tendrán que ser rebatidos pues Miguel Ángel Pérez muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos para explicarnos esta información de la que estaremos atentos por cierto ahí se puede estimar cuando dirá algo el tribunal constitucional como va de tiempos pues en el momento no se puede hacer una estimación porque es verdad también que ya pues se pilla el mes de agosto que suele ser inávit la persona en una sala de vacaciones etcétera ya es complicado de poder pues poner un periodo temporal en el cual se resuelva esta cuestión de inconstitucionalidad pero desde luego la nueva temporada digamos a partir del mes de septiembre pues va va a empezar con mucha con mucho interés en muchos aspectos judiciales en España aquí estaremos además para contarlo y para escucharte gracias Miguel Ángel un abrazo un abrazo Leticia vamos al resto de noticias En Casa de Herrero con Leticia Vaquero Es Radio y como les decíamos antes hoy también tenemos que hablar del fiscal general del estado de Álvaro García Ortiz porque si ayer volvía a proponer a Dolores Delgado como fiscal de sala de derechos humanos y memoria democrática y se encontraba con la negativa de siete de los doce vocales del consejo fiscal a votar la idoneidad de la antigua ministra de justicia este miércoles García Ortiz ha vuelto a sufrir un nuevo varapalo del tribunal supremo Carmen Arreaza ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal Leticia? Muy buenas tardes y ya es el cuarto revés que padece el fiscal general por parte del supremo en esta ocasión ha declarado nula la ejecución de la sentencia por parte de García Ortiz que anuló el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de lo militar Miguel Ángel Pérez En un auto de seis páginas al que ha tenido acceso libertad digital la sala de lo contencioso administrativo del tribunal supremo considera que el fiscal general del estado Álvaro García Ortiz contravino el fallo de la sentencia que anulaba a la militar al retrotraer las actuaciones administrativas a un momento del procedimiento anterior al que se había establecido en dicha resolución En su sentencia de noviembre el supremo ordenó retrotraer las actuaciones al momento justo anterior a la propuesta del fiscal general al consejo de ministros para cubrir la plaza Sin embargo García Ortiz convocó el pleno del consejo fiscal el pasado 29 de mayo y en el orden del día de la reunión incluyó el concurso y la ejecución de la sentencia Esta fase de la designación es anterior a la acordada por la sala tercera del supremo y supone que se vuelvan a valorar todas las candidaturas La sala señala en este sentido que esa retrotracción más allá de lo acordado por la sentencia no es inocua pues implica que el consejo fiscal examina y valore de nuevo todas las candidaturas lo que podría tener influencia aunque no sea vinculante en la propuesta que finalmente eleve el fiscal general del estado al consejo de ministros Gracias Miguel Ángel y como les hemos contado antes en Cataluña el gobierno continúa cediendo competencias a las comunidades autónomas gobernadas también por los partidos de los que Sánchez necesita su apoyo en el Congreso y también le ha tocado el turno al País Vasco cuya policía autonómica es decir la Echancha se encarga a partir de ahora de los puertos y los aeropuertos de la región Ha sido el ministro del interior Fernando Grande Marlaska quien ha acordado en la Junta de Seguridad del País Vasco que la Echancha asuma competencias de orden público y de protección de personas y bienes en los puertos y aeropuertos de esta comunidad autónoma según el ministro esta cesión no afecta a las funciones exclusivas de Policía Nacional y Guardia Civil como el control de fronteras contrabando o fraude fiscal Daría Carretero efectivamente así lo ha anunciado de forma conjunta con el consejero de Seguridad del País Vasco Vingen Zupiria la Echancha asumirá la responsabilidad policial de los planes de apoyo operativo también en las infraestructuras críticas del puerto de Bilbao incluido el propio puerto y la zona conocida como restringida a pesar de la entrada de la Policía Vasca en puertos y aeropuertos el ministro de Interior Fernando Grande Marlaska ha asegurado que las competencias de Policía Nacional y Guardia Civil no están en peligro para mantener los mismos efectivos de Policía Nacional y de Guardia Civil en el País Vasco y en Euskadi y este acuerdo en modo alguno representa una reducción de las competencias ni de la Guardia Civil ni de la Policía Nacional desde el PNV se muestran muy satisfechos con el acuerdo y así lo confirma Aitor Esteban Creo que es un paso positivo y como Partido Nacionalista Vasco desde luego estamos satisfechos de que se haya dado un nuevo paso en el cumplimiento del acuerdo Marlaska ha querido hacer hincapié en que las competencias de Policía y Guardia Civil se van a mantener en todas las cuestiones que sean competencia del Estado como el control de fronteras o la lucha contra el narcotráfico Gracias Darío satisfecho por tanto Marlaska satisfecho también el Consejo de Seguridad y satisfecho como no el diputado del PNV Hitor Esteban quienes no están en absoluto satisfechos con esta medida son los sindicatos policiales Eso es Leticia en concreto Pedro Carmona portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles que en una entrevista en esta casa en Esnoticia ha señalado a Marlaska como responsable de que la Guardia Civil haya desaparecido ya en algunas comunidades y que pueda hacerlo en más próximamente Y desde luego ese interés que tiene el Ministro de Interior en despojar a la Guardia Civil de sus competencias que son puras y que le son atribuidas por ley no hacen nada más que desnaturalizar a la Guardia Civil y hacerla desaparecer poco a poco Hemos denunciado que estos mismos planes van a ser trasladados a otras comunidades como es la catalana y no van a dudar en transferir también en puertos y aeropuertos esas competencias a los Mossos de Cuadra Y más cosas el que fuera Ministro de Transportes ahora miembro del Grupo Mixto como diputado no adscrito José Luis Ábalos ha presentado esta mañana una denuncia para que se investigue la supuesta revelación de sus datos personales Una filtración relacionada con el llamado caso Coldo que llevó a Ábalos a ser expulsado del PSOE El exsocialista ha aprovechado además para recordar que él sí que sigue sin tener la condición de investigado Paula Serrano Así es el diputado del Grupo Mixto ha presentado esta denuncia ante la Fiscalía por una supuesta revelación de secretos y de comunicaciones así como el de omisión de perseguir delitos todo ello con el fin de que se investiga los responsables que han filtrado informaciones contenidas en el proceso judicial La única constancia que tengo es quién es el responsable de la custodia de esa información ¿Quién custodia esa información? Sí que lo sabemos pues lógicamente los funcionarios públicos la unidad investigadora y el juzgado correspondiente quien la filtra es lo que tiene que le pido a la Fiscalía que investigue Ábalos ha enfatizado además en que continúa sin ser investigado por estos hechos y que ha tomado la decisión por las filtraciones reiteradas que suponen un menoscabo para su persona pero también para otras que no forman parte del ámbito público y que no entienden nada Y lo hago porque es evidente que la publicación sistemática de informaciones contenidas en el proceso judicial que afectan en este caso a un no investigado y se ven difundidas en mi caso y en el de otros muchos ciudadanos corrientes como les decía antes no han sido objeto de reproche penal ni de investigación por parte de quien ha de ser garante de la pureza del procedimiento penal Por su parte el exdirigente socialista ha asegurado que el propósito es evidente y es menoscabar su persona además de afirmar que con estas revelaciones se ha establecido un estado de excepción de derechos dejando de existir el derecho a la intimidad Gracias Paula unas duras declaraciones de Ávalos que ya han tenido respuesta por parte del ministro del interior Sí, el señor Ávalos tiene todo el derecho a ejercitar sus derechos en la forma que entiendan conveniente pero yo lo que afirmo ratifico y confirmo es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado Guardia Civil Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones y como policía judicial e investigando los hechos cumplen estrictamente el ordenamiento jurídico Y cambiamos de asunto porque ascienden a nueve los muertos en el naufragio del pesquero Argos Georgia en las aguas de las Islas Malvinas entre los fallecidos hay tres españoles Los trabajos para localizar a los cuatro desaparecidos dos de ellos españoles continúan mientras que los 14 supervivientes del barco serán repatriados en las próximas horas Gabriel Moreira Sí, según ha informado el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez en estos momentos se encuentran trabajando junto con la Armada de Argentina en la repatriación de los seis tripulantes vivos entre ellos una bióloga albaceteña y los cuerpos de los dos fallecidos aunque primero serán atendidos en un hospital en Malvinas mientras tanto el delegado del gobierno en Galicia Pedro Blanco ha explicado el posible motivo de la tragedia y la complejidad de las labores de rescate El pesquero Argos Georgia con bandera británica de la isla de Santa Helena había sufrido una vía de agua y que se estaba hundiendo aproximadamente a unas 200 millas de la costa Según nos traslada a salvamento marítimo de Malvinas las condiciones meteorológicas son muy desfavorables con vientos de 35 nudos y olas de hasta 8 metros por lo que la operación de rescate se avecina muy compleja Además Pedro Blanco ha anunciado que el gobierno pondrá todos los medios necesarios para la repatriación de los tripulantes Vamos a hablar con el armador para la repatriación pero en todo caso como esta mañana ha afirmado el ministro de Exteriores el gobierno pone todos los medios a su alcance a disposición de los marineros En función de lo que se establezca con el armador el gobierno si fuese necesario fletaría incluso un avión para adelantar su repatriación En este momento los datos oficiales reflejan 14 personas rescatadas con vida 9 personas fallecidas 2 de ellas de nacionalidad española y 4 tripulantes desaparecidos de los cuales 2 son españoles Gracias Gabriel y ahora vamos con la información deportiva Unos cuantos asuntos que comentar Guillermo Domínguez ¿Qué tal? Buenas tardes Hola Leticia ¿Qué tal? Muy buenas tardes Empezando no sé si por Nacho que se ha despedido del Real Madrid Sí una emotiva despedida de Nacho Fernández en Valdebebas después de 12 temporadas en el primer equipo madridista ahora emprende nuevos rumbos se marcha a la liga de Arabia Saudí con el equipo de Michel que acaba de conseguir el ascenso a la primera división de esa liga saudí y bueno pues ha vivido un homenaje más que merecido en Valdebebas y muy emotivo también ha sido privado pero lo hemos podido seguir en Real Madrid Televisión y desde luego a mí se me han puesto los vellos de punta llevo casi 24 años haciendo siempre el mismo trayecto para venir a entrenar y jugar sabiendo que siempre que salía por la puerta de mi casa era como no salir porque llegaba a mi otra casa con mi otra familia ha llorado ha llorado y bueno delante de su familia delante de sus hijos delante de toda la plana mayor de la directiva madridista con Florentino Pérez Carlos Ancelotti y varios compañeros del primer equipo madridista que abandona después de 12 temporadas ha sido un One Club Man un jugador que ha defendido la misma camiseta en este caso durante 12 años pero bueno ahora emprende nuevos rumbos y desde luego que le deseamos toda la suerte del mundo 26 títulos es el futbolista que más títulos ha conseguido con la camiseta Real Madrid junto a Luka Modric 6 Champions 4 Ligas 5 Mundiales de Clubes sencillamente impresionante lo de Nacho y algo me tienes que contar de los Juegos Olímpicos que todavía la sesión inaugural no ha sido porque hasta el viernes nada pero ya han comenzado algunos partidos ¿no? Sí de hecho tenemos en juego el Uzbekistán España ahora mismo 1-2 en el marcador a favor del conjunto español minuto 76 así que de momento pintan bien las cosas para el equipo español y como dices pues la ceremonia inaugural será el viernes pero ya tenemos competición juega España en fútbol masculino contra Uzbekistán España las chicas de fútbol contra Japón y también pendientes del balón humano femenino así que todavía hay muchísima tela que cortar porque esto no ha hecho más que empezar totalmente y además con tanta alegría gracias Willy hasta luego hasta luego gracias por ver el video